Precisamente Mbappé ha sido el foco principal de la selección francesa que busca ser la primera en la historia en ganar dos copas del mundo de manera consecutiva. El delantero del Paris Saint-Germain no entrenó este martes con una molestia que arrastra en el dominio izquierdo, aunque los médicos del equipo Gallo descartaron cualquier lesión de gravedad y seguramente va a estar el sábado para enfrentar a Inglaterra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.